Música 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 No importa lo que digan Somos moridos grandes Ya seumpen en su cuarto Mi vista puso No, deje tu mano en el auto ¡Ya somos grandes! ¡Vos, los y mi locas! ¡Vamos hasta que eso se ponga! ¡Vos, los y mi locas! ¡Vamos hasta que lo disponga! Y si el día no se basta Empezamos con la pasta ¡Rabio de Bicota! ¡Dos todos van a ganar ser presentes en rimostopía! El otro día de mar Se quiso pasar de vista Me zarpo una billetera Y se empezó a ser la artista ¡Me dice! ¿Por qué tenés una fuga? ¡Si vos no sos guitarrista! ¡Vos, los y mi locas! 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 Fija muy cuidadosa, acomoda todo lo que toca Una psicótica, y bueno, también me zarpó la billetera Y se puso a gritar como loca Y no entendía por qué, tenía enrolado los rock ¡Adiós, adiós, 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 adiós ¡No, no se me lo da! ¡Vamos, pa' que eso se ponga! ¡Vamos, luces y milongas! ¡Adiós, adiós, 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 adiós Si tu vida se retosa, entonces deja la bolsa ¡Vamos, luces y milongas! ¡Vamos, luces y milongas! ¡Vamos, luces y milongas! Y siquiera dice basta ¡Vamos, luces y milongas! ¡Vamos, luces y milongas! ¡Vamos, luces y milongas! ¡Vamos, luces y milongas! ¡Y si tu vida se destroza! ¡Entonces deja la bolsa! ¡Chao! ¡Bien! ¡Cantar su punto! ¡No, no, 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 no! ¡Está bien! ¡Está bien la vida!